Esta noche puede que sea el principio de algo, Bob. Este concurso nos obliga a competir entre nosotras. Y al final hace del mundo un lugar más limitado para todas. ¿Por qué las mujeres solo consiguen un lugar en el mundo en función de su físico? Usted no, él tampoco. ¿Por qué nosotras sí?